De todo este proceso, obviamente también cambios jugadores, cambios técnicos, también hay que saberlo manejar con tiempo porque parece que a futuro puede haber resultados también, quizás ahora no, pero hoy por lo menos se está estructurando un nuevo Emelio. ¿Y por qué ahora no? Si fuimos capaces en Copa Libertadores de hacer lo que hicimos, nos volvimos a quedar en penales en octavo, creo que la serie en Brasil no reflejó lo que significó los 180 minutos entre Melec y Flamengo y en Copa Ecuador tenemos que remontar un gol y en Liga Pro faltan 18 puntos y bueno, vamos a ver en las próximas fechas de qué está hecho nuestro equipo y esperemos que pueda disfrutar, disputar las finales del campeonato. También esperando la respuesta del TAS también, presidente. Perdón. El TAS también. Bueno, expectamos en los próximos días recibir la sentencia definitiva al respecto. ¿El equipo va a ir a Bogotá, presidente, estos días a trabajar? Es por información del cuerpo técnico que solicitó ir a Medellín, estará partiendo el día miércoles. Presidente, preocupa el hecho o los hechos que se están dando fuera del Capuel. No, porque son motivo de la... son ajenos al club. La vía pública pertenece a la seguridad pública, la seguridad pública tiene que ver con la policía, lo que podemos hacer es solicitar más controles, pero más nada. Dentro del estadio se desenvuelve todo como normalidad hace mucho tiempo y es lo que nosotros podemos ayudar a sugerir. ¡Gracias!